Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Acuario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Acuario, te dicen los ángeles esta semana que confíes en tu poder superior. Confía en ti y confía en que estos maravillosos seres de luz, que son los ángeles, estarán actuando en tu vida. Te van a llevar por buenos caminos, van a estar guiando tu mente, tu conciencia, para que puedas tomar decisiones adecuadas a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que en el momento en el que tú empieces a integrarte con lo que tienes a tu alrededor, las cosas emocionales comenzarán a cambiar. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que tú vivas en la cuestión amorosa, necesitas un poco más de tiempo para tomar una decisión adecuada. Necesitas integrarte un poco más en esta sociedad amorosa. Necesitas conocer a la persona con la que estás saliendo. Que también él o ella te conozcan realmente cómo eres, cuáles son tus intenciones o qué es lo que tú estás esperando de esta nueva relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que de igual manera esta semana va a ser de integración. Vas a pasar o vas a vivir situaciones de que antes no habías vivido con tu pareja y esto los va a ayudar a unirse más en la relación. Así que ten mucha paciencia, debes de ser una figura protectora, seas hombre o mujer, debes de darle ese apapacho, ese consuelo y esa protección a la persona que está a tu alrededor porque tú eres más fuerte, porque tú tienes una manera de ver las cosas y de solucionarlas más rápido. Así que a ti a veces nada te preocupa, nada te angustia, pero a tu pareja sí, no es que sea débil, simple y sencillamente que es el rol que a ti te tocó jugar. Una persona más fuerte en la relación y que debe de tener esa paz y tranquilidad también para brindarle la confianza a tu pareja. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que vas a estar integrándote a lo largo de esta semana. Esa integración te va a ayudar a que tengas una conciencia diferente para que te des cuenta realmente que no es momento de iniciar una nueva relación, al contrario, es momento de conocerte, de cambiar tus hábitos alimenticios, de saber realmente ocupar el tiempo disponible en conocer a más personas, en tener una vida social diferente que ya no la tenías con tu familia, con tus amigos y con las personas que van a estar llegando a tu alrededor. En la cuestión laboral te dice el universo que estás cansado, estás muy cansada, muy agotado y lo único que tienes que hacer es confiar en que el universo te va a llevar por lugares totalmente diferentes. Yo te voy a decir una cosa, en esa empresa, en ese lugar en donde te encuentras ya no hay mucho que hacer. Todo está de pies, de cabeza, perdón, todo está de cabeza. Ya no hay por dónde solucionar, no fue tu culpa, fue culpa de las personas que tomaron malas decisiones y que les permitieron tomar malas decisiones. Así que es momento de que abras la puerta, salgas de ese lugar, te des un descanso, unas vacaciones y puedas emprender algo nuevo. Tú eres una persona muy creativa, muy creativa. Esa creatividad se está durmiendo, se está apagando porque no la estás poniendo en práctica. En el momento en el que te des un descanso y tomes una muy buena decisión, en ese momento la creatividad va a salir adelante, vas a poder emprender algo nuevo para ti, para tu familia y va a ser de mucho éxito. En la salud, exactamente lo que yo te estaba diciendo, la creatividad. Aquí te sale la creatividad. Para que tú empieces o puedas retomar tu salud física, mental y espiritual, es importante que le des la oportunidad a esa creatividad, a que te muestre el camino de qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo que tienes que poner en tu vida el día de hoy para que esa salud física, mental y espiritual regrese. Tú no estás enfermo de nada, únicamente estás cansado, estás cansada. Así que esto es lo que el universo te dice por medio de este maravilloso horóscopo semanal. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de la suerte es el 933. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y el color que te va a ayudar a adquirir más confianza en ti y en tu poder superior es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Como recomendación esta semana, yo te invito a que te vistas de color azul, a que tomes mucha agua, que no esté ni fría ni caliente, que esté al tiempo para poder refrescar, para poder oxigenar un poco más tu cerebro y puedas tomar decisiones correctas o indicadas. Soy Uriel, espero que te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.